Bien, de acuerdo. El tema consta de lo siguiente. Allí, en ese pueblo, hay algo que nos interesa. Un trofeo, una especie de trofeo. Pero, de hecho, estoy seguro que muchos de vosotros pasasteis droga allí y ni siquiera os fijasteis. Ni siquiera os fijasteis que había en las casas, que había en, no sé, por la zona. Porque vais a lo que vais y no tenéis ni los ojos abiertos. Bien. En la zona... Hay un trofeo. Escondido. Tenéis que buscarlo. ¿Cómo lo buscáis? De la siguiente manera. Os vais a ir para allí. Ambos, vale. Ambos lados. Y tenéis un tiempo máximo de 10 minutos cada uno para haceros con el control de ese territorio. De ese pueblo desnudo. Vale, como os iba diciendo. Vais a entrar allí. Primero entrarán un grupo de gente. Es decir, por ejemplo, primero los que van vestidos de naranja entran allí. Y tienen un máximo de 10 minutos para conquistar el territorio. De lo contrario, el equipo o las personas de, bueno, el color clarito, el cuervito, tienen 10 minutos para contrarrestar que vosotros ganéis ese territorio. ¿Lo habéis entendido? Sí. O sea, si ellos lo consiguen defender, tenemos. Los de naranja, si consiguen defender ese territorio, el trofeo será vuestro. ¿Por qué? Bueno, lo buscaréis y lo encontraréis al cabo de esos 10 minutos. Vale. De lo contrario, si los cuervitos consiguen dominar ellos ese territorio, el trofeo lo van a encontrar ellos porque van a tener todo el tiempo del mundo después de los 10 minutos para buscarlo. ¿De acuerdo? Ok. Tenéis que ir con todo. Entonces todo. Vale, los que hayan fumado a los coches. Acercamos. Venga, seguidme. Luz verde. Vamos para allá. Cuando queráis. Cuando queráis. No estamos en posición. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta todavía. No entréis del todo. Escucha, tú me cubres. Cúbreme la puerta aquella. Yo cubro atrás. Está siendo súper a campo abierto. ¿Ve? Bacana. Sí, sí. Bueno, no te preocupes. No nos tienen... Si estamos en este lado ya de la izquierda, no nos tienen a tiro. Vale, tenemos al otro grupo delante. Os vemos. ¿Os veis? Ah, vale. Dices a los otros. Poneos en susos rara para hablar por walkie. Vale, iniciamos el señor a pie. Adelante. Vamos. Wow, tío. ¿Qué ha caído? Joder, ya ha caído picasensei. ¿Qué coño? Se me mueve el personaje. Está moviendo hacia la izquierda uno. No veo nada, tío. Es que no veo nada. Es que no veo nada, color rojo. Es que no veo nada, tío, color rojo. Uno menos, chicos. Vale. Príncipe. No veo nada. No veo nada, lo veo todo borroso. No veo nada, lo veo todo borroso, tío. Y te robo, tenemos hojas. No veo el gráfico. No creo que se impica así. Mierda. No veo nada. Creo que te han pegado a la valla de madera. Me voy a girar por aquí. Tío, estoy muy bien. No veo nada, chaval. No entras por la puerta principal. Es que no veo nada, tío. Es una opción, pero... No, está rodeando por el otro lado. Por otro lado. Debajo de... En lo del agua. ¿Dónde estaba yo con picas? Vale, está complicado. Si, por aquí. Vale, ya lo he matado. Y nos ha quitado la opción, tío. De verdad. Es que esta zona es la que hemos entrado es puta mierda, tío. Y yo no veo nada, tío. Es que de verdad, es que estoy penosa, tío. Es que estoy penosa. ¿Dónde está el lobo? Ahora me tiró la opción. El tejado de la casa más alta. ¿Dónde está el alto, tío? Puta opción gráfica, tío. ¿Uno batido? Vale. Vale, 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 chicos, chicos, chicos. Salí, salí, salí. Salgamos, es imposible. Creo que hemos ganado. ¿Nos vamos o qué? Buscad posiciones altas. A ver, no estoy entendiendo. Ya estaba conquistado el punto. Que no, 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 no te fíes. Busca una posición alta. Había más gente, ¿eh? Había más gente por ahí. Había más gente, ¿eh? Gracias. No, tío. La cabeza. Han caído todos, tío. No me lo creo. No me lo creo. Han caído todos. Vale, ¿otro? Entonces, señores, nos fuimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer verraco? Sí. Ustedes por un lado y nosotros por otro. Vámonos ya a bordear. Vamos adelante. Cuando estemos posicionados atrás, les avisamos y entramos a la vez. Yo a la entrada, ¿no? Tampoco podemos tardar mucho. A la entrada, ¿no? Aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Esperen. Es un poquito más para atrás. Incluso yo me bajo ya. Me bajo. Quieto, quieto. Tío. No puede decir eso, tío. No puede decir eso, ¿sabes? Hazte para atrás. Me bajo, me bajo. Avisanos, pues. Vale. Por aquí, ya. Llegamos en breves. Tío. ¿Dónde está? ¿Has disparado o algo? Que os prestan atención, cojones. Palmera está dentro. Está disparando ya. ¿Uno fuera? ¿Quién hay por ahí? ¿Otro más? Mierda. ¿Otro más? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? Va GG, chavales Por el lado izquierdo Ha avanzado ya una Puede estar cerca del campanario Cuidado, eh Cerca del campanario Ten cuidado, Wolf Por ahí, por ahí Vale, vale Vamos a la parte de abajo de esta casa Desde el campanario no tiene tiro Avanza, avanza Escucho pasos, eh Avanza por detrás del edificio donde estoy Vale, está en el depósito de agua No jodas Debajo del depósito de agua, la tía Abatida, abatida, la tía Por mi lado, por mi lado Por mi lado, el coche, eh Vale, tranquilo, estoy tranquilo Oigo claxones de un coche Afirmo Retomamos coberturas todos juntos, por favor ¿Dónde estáis? Todos juntos Eh, donde estábamos antes, luego Estoy en furgoneta, eh Voy para junto a tú Donde estábamos antes, eh Todos juntos ¿Quién es el del coche? ¿Quién coño es el del coche? Vale, es el jefe, es uno de los jefes Buen trabajo Buen trabajo, chicos Muy buena, muy buena, muy buena Buen trabajo, equipo De madre ¿No reconocéis el coche o cómo va la cosa? Lo siento, lo siento, vale Era un momento de tensión, lo siento Gigi Joder Buscar a los compañeros abatidos Los tienes, Brook Joder Listo, cada uno a sus coches y nos seguís De acuerdo Vamos a los carros, güey A los carros Eh, ¿dónde están nuestros coches? Teador, con nosotros En la puerta En la puerta Teador, con nosotros Espera, yo me acuerdo dónde está ¡Gracias!